que si yo digo que sí que me defiendan espero que se queden callados para la gente sabe está consciente de que tú relajo de lo que quiero yo decir algo el respeto a eso nosotros nos sentimos contentos primero nosotros de verdad que nos sentimos contentísimo con esta checha que hacemos acerca de un libro y un panel y ya la gente se lo ha creído queremos decirles que ya otra vez tiene su novio y nos han dicho y está muy feliz no 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 y 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 es una comedia teatral que se va a realizar en cocona hay en bonao el viernes 23 de septiembre lo que queremos es el raymond y miguel que durante todo este año vamos a llevar una comedia una obra mensual a bonao entonces como tenemos un teatro ya en bonao esta obra sigue y 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